Tradestars TAM les presenta su nueva colección de NFT, creada en la blockchain de Moombeam. Moombeam se presenta ante el mundo como un ambiente Ethereum compatible, construido para sacar el máximo provecho de Polkadot, su escalabilidad y potencia, permitiendo que las de-apps construidas para Ethereum puedan ser portadas a Moonbeam sin fricciones, manteniendo el mismo nivel de funcionalidad, pero gozando de una escalabilidad sin igual y prácticamente sin costos por comisión en sus transacciones. ¡Gracias por ver el video!